Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Cardenal Norberto Rivera llamó a los católicos a fortalecer la fe en el décimo primer aniversario de la canonización de Juan Diego. Confío en que el país se aleje de la violencia. Al conmemorar los 11 años de la canonización del santo indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el Cardenal Norberto Rivera hizo un llamado a los fieles católicos a profundizar y fortalecer su fe con el objetivo de que la nación mexicana se aleje de todo crimen, corrupción y violencia. Tras recordar la historia de las apariciones marianas en el Tepeyac, el arzobispo primado de México confió en que con ayuda de la Virgen de Guadalupe, nuestro país seguirá dando frutos y se mantendrá lejos de la destrucción y la deshonestidad. Ayúdanos a depositar toda nuestra confianza en Dios por medio de nuestra madre Santa María de Guadalupe, para que este pueblo, nuestro pueblo amado, siga desarrollando lo bueno que está en su corazón y en su alma y se aleje de todo mal, de todo crimen y corrupción, de toda injusticia y violencia. Durante la celebración eucarística en la Basílica de Guadalupe, en la que participaron la mayoría de los obispos de la Ciudad de México, se pidió por todos los indígenas que viven en nuestra nación para que puedan alcanzar una vida digna. Ayúdanos a no tener miedo a las adversidades de la vida, especialmente en esta tierra bendita. Ayúdanos a entender que es precisamente en las dificultades en donde se nos da la gran oportunidad para profundizar, para fortalecer, para crecer en nuestra fe. Y es el mejor momento para vivirla en la esperanza, en el servicio y en el amor. Fue en julio de 2002, cuando el Papa Juan Pablo II, en su última visita a nuestro país, elevó a los altares a Juan Diego en la Basílica de Guadalupe durante una ceremonia en la que abundaron los símbolos indígenas. Con información de Juan Pablo Reyes, Grupo Imagen Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.